El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya que puedes tenerla a tus pies Sintiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenderle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus febres? ¿Quién como tú? En esas noches de locura Tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú que día a día puedes tenderle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus febres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú que día a día puedes tenderle? ¿Quién como tú que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú que con ternura cura sus febres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Gracias por ver el video.